Pues no, que te lo invitaba. Estás grabando igual, ¿sabes? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué estás hablando? Muy buenas a todos ustedes. ¿Ustedes creen que es un programa de ustedes? Ustedes están equivocados, el programa es mío, así que este lunes estaré yo con tres invitados. Alfonso Duranto, Francesco Manasero y mi tío Antón. No te preocupes, el programa es mío, no es de ellos. ¿Así era la boda de acá? ¡No lo vean!